Buenas, buenas noches, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo están? ¿cómo les va? ¿qué tal la noche? Bueno mira, confórmense con ese saludo, en fin, tenemos dos grandes premios, si no me falla la memoria es Qatar y la otra carrera es... me la anoté, me la anoté, me la anoté, el punto, tenemos un auto nuevo, completamente nuevo y es factible llegar al subcampeonato, pero conseguir el título se ve bastante complicado de todos modos lo vamos a intentar, y miren porque tengo cara de drogado aquí pero vienen los grandes premios de Japón y de Qatar, nos queda poquito, nos queda poquito, ronda 17 yo creo que nos quedan 12 episodios más y el gran final, invertir en Colapinto, mejorarlo, no creo que sea una buena idea porque quedan muy poquitas carreras y no tenemos auto para la próxima temporada no he invertido un solo centavo en la siguiente temporada, es literalmente imposible, yo creo que hagamos hasta un podio el siguiente año a ver, ¿se acuerdan en el video? ¿se acuerdan en el stream anterior? que teníamos que votar por el cambio para que los que estaban arriba ganaran más y los que estaban abajo ganaran menos yo voté a favor para que me dieran más dinero, McLaren votó a favor, Red Bull votó a favor y Haas votó a favor, ¿por qué Haas votó a favor? a favor de que les den menos dinero o sea, ni en esto se van a tomar decisiones, ¿o qué pasa? lo que me sorprende es que Mercedes y Ferrari hayan votado en contra pago tres veces mayor por cumplimiento de garantía, sanción 2, ah mira, la prueba, la prueba, la prueba, la prueba dinero, 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 dinero bueno, ¿y para qué hicieron en este evento? me gusta el dinero, Dios no, otra suspensión, pero este men, vale, nos queda una, eh, pero estoy seguro que la otra suspensión también la rompió el fondo plan no va a estar listo en nada, tenemos un chasis ya hecho vamos a hacer suspensiones, apresurada por favor no, no tengo dinero, ¿verdad? solo tenemos 400k ahora no tenemos dinero ni para comprarnos un café afuera del circuito y a Q3 sí pasamos, Q3, dos pilotos, no, con la pinto a menos que ocurra un milagro divino y baje el mismo Fangio desde los cielos y toma el volante, no veo cómo vamos a lograr cómo vamos a lograr que llegue a la Q3 voy a tomar la vuelta rápida porque la recompensa, miren, son 940 mil y si la fallo son solo 107 igual hago el chiqui movimiento de que la marque con la pinto en, yo que sé, la última vuelta nos van a meter, joder, que me quedo sin voz nos van a meter una sanción por cambiar todo el auto del Nano que yo creo que vamos a romper el récord de McLaren en 2015 pongan música que traiga suerte a ver, ¿les vale esto o qué? que esta música nos traiga todo el dinero que necesitamos para implementar las mejoras que nos guíe por el buen camino que nos lleve por la buena senda que a los Red Bulls se les rompa los autos que se nos abra el camino para que con la pinto llegue a los puntos tengamos una temporada redonda empecemos en italiano y cordobés en italiano y cordobés a lo mejor ¡ah! ¡qué susto! revisé mi bolsillo y encontré 25 dólares ¿ves? funciona, funciona a lo mejor ahora revisamos las finanzas del equipo y encontramos miles de millones ¡ah! perdón, perdón, no me había sacado lo siento, lo siento, lo siento bueno, vaya mix, ¿eh? esto lo pones en una discoteca y se prende se prende la weá ¿te imaginas a Franco se haga un Raikkonen en Suzuka 2005? ojalá solo quiero que Franco se mantenga en Fórmula 1 por sus tweets su Twitter es me daño debido a su Twitter si algún día lograra que alguien me patrocine un viaje a una carrera sí o sí elijo Suzuka pero con mi suerte seguramente hacen otra carrera por algún motivo en Fuji tengo que ir hasta el culo del mundo a ver la carrera y termino mojado y con neumonía como le pasó a los que fueron a la última con lo rando que es con la pinto capaz que si le taggeo esto en plan, si sacan, ganan una carrera o lo que sea en este juego y se le taggeo capaz que me responda eso sería bastante épico pregunta para el Colas ¿cómo se siente que prefieren siempre al once por sobre ti? se sabotean, que no lo saboteamos le compramos su ERS el niño está aquí, está mimado le tenemos mate de la mejor calidad para que esté feliz, para que esté contento para que esté motivado para el 95-96 nada mal, nada mal se nos viene gente, se nos viene clasificación en el Gran Premio de Japón una pista sumamente histórica para la categoría donde los grandes han dejado su huella y a ver si el nano hoy día puede rescatar a una pole necesitamos que se clasifique lo más alto posible porque nos van a meter una sanción catatónica mesopotámica nos van a mandar pero al fondo del abismo Alonso como siempre primero Colapinto segundo Alonso primera vuelta 1-26-9 y Colapinto viene detrás casi 3 segundos más madre mía a ver Colapinto puede salir a dar otra vuelta con esta goma Alonso le voy a poner esto pero yo creo que Alonso pasa dale franco o estorba a los demás o ve rápido por dios pero vale se va a topar a Tsunoda ahí pero no importa y ya tiene vía libre vale 10 10 mejora mejora eso así me gusta así me gusta de estar a 3 segundos a un segundo 6 no tan mal no es tan mal igual lo saco con goma uff la P15 esta pero al borde al borde que salga de otra vuelta a ver para que digan que no no quiero a Colapinto que vamos a ver lo vamos a ver le vamos a dar toda la suerte lo malo es que tiene dos autos delante ojalá que no le hagan perder tanto tiempo no lo están bloqueando lo están bloqueando lo están bloqueando lo están saboteando a ver mejora en el primer sector mejora en el primer sector vale viene mejorando viene mejorando último sector la chican última curva y y P15 P15 ojo que nos metemos a Q2 otra vez con Colapinto no bota ya va lento y se va a acabar el tiempo Joe no está y Astrid viene aquí mejor alguien no vamos 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 pasó pasó a ver nosotros sancionamos pero también está Russell Fulkenberg Magnussen Bottas y Joe o sea que Alonso no quedaría último último gastar otro nuevo con Colapinto es tener una tontería pero como la otra vez necesito que estorbe que haga bulto ahí por ahí en la parrilla y le voy a poner la misma goma Alonso Alonso no va a tener tráfico Colapinto tampoco vale mejor Alonso perfecto con goma super usada lo cual es positivo Colapinto mejor en el primero pero perdió en el segundo venga Q3 a jugarse a la pole necesitamos una buena posición de salida porque todavía no sé cuánto vamos a cuánto nos van a penalizar y seguramente es un montón nos vamos a tomar tráfico y en las curvas lo cual es muy malo una vuelta horrible 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 por el tráfico al menos adelantó a Chico antes de otra vez me topo en la Chicana es que me cago en todo dos veces me topé a gente aquí en la Chicana de verdad que mala suerte la peor quali que hemos tenido en muchísimo y todo por por toparnos dos alpines aquí o no da igual nos iban a sancionar no pasa nada a ver en qué posición salimos veinte bueno más diecinueve puestos sí más diecinueve más ciento y tico yo creo que era ok hora de las estrategias largamos con medios luego metemos un set de duros joder que me pasa la gran tail cerramos con un blando pero es así full attack full attack full attack y aquí suave no normal normal no suave entonces es aquí y ahí con la pinto va a salir bastante más adelante sale en posición once undécima plaza para para el argentino tenemos que remontar desde el fondo pero Kimi Raycon una vez salió último y terminó primero por primera vez en la temporada con la pinto larga adelante de Alonso bastante adelante undécima posición porque enfocan al Aston Martin no me enfocan a mí yo soy el protagonista de este anime Kimi salía al fondo del pelotón es lo que importa en fin se viene la carrera se van a apagar las luces en cualquier momento se larga el gran premio de Japón y tenemos que cambiar las estrategias como siempre arruinando todo el hype vamos a enfocarnos en Alonso vamos a ver al nano si es una nano salida ay no le puse esto no le puse esto que pelotudo que soy menos mal me di cuenta necesito que ataquen con todo a ver si Alonso puede a ver si Alonso es capaz de hacer magia bueno con la pinto ya lo adelantaron lo adelantó Norris no ya lo están adelantando de nuevo lo está adelantando Russell pero se defiende al argentino defiende la posición la mantiene la décima segunda plaza virtual safety car ojo accidente que pasó con Purceller a ver peleando contra defendiéndose de un alpine y eso Purceller se fue de carrera se retiró posición para el nano literalmente un alpino tercero si Gasly Gasly va tercero eh pero estos van a un kilómetro ya no se pueden separar lo bueno es que esto nos va a dejar empujar con el tema del combustible vale se va a retirar el virtual yo sé que el samurai puede le hemos entregado un buen arma adelántalo adelanta adelanta botas le dejó un montón de hueco pero adelántalo oh ojo una posición nos faltan 17 todavía ojo con la pinto lo mejor adelanta a Tsunoda adelantó Norris adelantó Norris yo sabía que se había sacado alguien saca la katana si saca la katana Alonso y con la pinto va motivado acaba de adelantar a Landa Norris que va con goma blanda va con ventaja ventaja de neumático pero aún así con la pinto logra superarle los Williams están fuertes los Williams están fuertes pero también no pueden ponerle agresividad con la pinto porque cuando lo hago a veces buen adelantamiento de la horquilla de Alonso ya se sacó otro auto el a 130R como el nano ojo otra posición más se saca Kevin Magnussen siguiente rival Nico Hülkenberg Alonso adelantó a Nico vale lo adelantó la recta con DRS perfecto a ver Franco como va se le está escapando un poquito Tsunoda pero ahora con DRS Yuki no tiene DRS con la pinto sí a ver si lo aprovecha para defenderse también de Norris a ver si Alonso se saca de encima a Oscar Piastro y rápido que me da bastante miedo tenerlo detrás mío cerca mío de igual en qué posición con que esté a un kilómetro de la redonda me pone nervioso porque siempre provoca accidentes que te lo diga Colapinto que lo mandó contra un muro a 200 kilómetros ojo con Colapinto que se está manteniendo si lo agarra con DRS así lo adelanta eso Colapinto eso mantente cerca mantente cerca y DRS cerca y DRS le da le da le da le da no no le da Lord Piastri poseído por Maldonado exacto adelante va va Debris que es el verdadero tapón de este juego o sea nos taponó en Singapur pero nos está taponando aquí no tiene otra cosa que hacer Debris que jodernos carreras o qué el problema es que estamos en trencito de DRS ojo ojo que se viene adelantamiento a la 130R replica su adelantamiento a la 130R y ahora siguiente rival Debris qué grande que es el Nano haciendo magia sacando la katana en la tierra del sol naciente Franco ojalá pueda adelantar a a Tsunoda vamos peleando contra los dos Alpha Tauri Debris no debería tener DRS debería ser posición fácil exacto easy peasy siguiente rival es Lando Norris uy bandera amarilla otro virtual tenemos otro virtual esto no permite cargar batería y prepararnos para otro ataque a ver quién quién se salió madre de dios pero los alpines no tienen frenos o qué pasa pero fantasmita por dios te querés controlar hay un pedal al lado del acelerador que se llama freno igual no lo conocen ah no sí sí fue con fue con perdón pensé que era Gatly que iba adelante pero esto nos viene bien porque nos va a durar un poco más entonces puedo entrar un poquito más tarde aquí y luego puedo entrar un poquito más tarde acá aunque se están metiendo boxe de los demás sanción de tiempo y para qué le meten 5 segundos a Ocon si se fue de carrera vale se metieron a cambiar goma los que van con blandas podría meter duro y no atacar sino que ir con un ritmo relativamente alto a ver a ver a ver un momento si tuviera otro set de medios podríamos meter medios es que tiene 68 tampoco le falta tanta goma cómo va los demás 74 74 62 que es Colapinto 75 65 65 podría parar a Colapinto aunque está haciendo una buena carrera y no se la quiero arruinar le podría meter goma dura y mantener a Alonso en pista y así hacen el swap de posiciones que no ataque sino que se mantenga con un ritmo relativamente alto y que cierre así con venga lo vamos a parar lo vamos a parar y vamos a que ande en estándar y Alonso que se mantenga que se mantenga full 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 attack y luego hacemos lo mismo con la goma media o sea con la goma dura y cuando cerremos con blandas también full attack vamos a hacer eso a ver Colapinto por Dios que no te pase nada en boxes 5 segundos que me cago en todo sabía que iba a pasar algo aquí ponen puro duro y hasta el final entonces nosotros vamos full attack eh como que se salió como se sale cuando es virtual ah bueno tampoco pasó nada se sale un poquito se sale un poquito pensé que casi se había comido un muro o algo vale se va al virtual vamos a ponerlo en neutral porque no tenemos demasiado Colapinto con este ritmo podría aguantar como hasta la 40 y metemos un soft si es que no se mata alguien más y con el nano vamos a ir con esta agresividad vamos a ir con ataque a tope lo que dure la goma Colapinto quedó bastante atrás pero va a durar bastante en carrera adelante va Norris metieron medios no metieron duros metieron medios y lo único que va con neumático en el top 6 es Verstappen con neumático nuevo Lando no tiene DRS así que si llegamos a la siguiente vuelta lo debería adelantar sin dramas Colapinto iba a 15 segundos de botas y iba a 9 le está descontando tranquilo que todavía no ha chocado Piastri eso es otro virtual exacto tenemos que tener eso en mente siempre en todo momento Piastri es el factor decisivo Piastri es el el latifi de este juego viene bastante cerca oh se chocó Yuki se chocó Yuki delante de nosotros a ver si no le meten una sanción ah no derrapó 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 pensé que lo había tocado Lando o algo la presión la presión no pudo con él menos mal que se alcanzó a frenar el Nano uy detrás tengo una Ferrari pegadísima detrás tengo a Sainz y Sainz viene con medios nuevos ay a ver si adelantamos a Lando rápido venga tienes DRS enano adelántalo agarra el interior lo va a superar y no se va a quedar corto ah que pena adelantamiento en 130R otra vez otra vez otra vez a la 130R el problema es que ahora va a tener DRS a ver si se defiende Alonso lo va a poner en neutral para que ataque y defienda que te calles déjame en paz con la pinto super a Piastri pero Piastri seguramente para un boxes ya le sacamos más de un segundo a Norris es que teníamos mucho más ritmo pero es que nos estaba bloqueando mucho a ver si bloquea a Sainz y evitamos que nos ataque mira como le saca tiempo es que es increíble ya le sacó dos segundos en una vuelta le está descontando mucho tiempo a los que van delante pero si le hacemos el under para empujar con duros vamos a descontarle más tiempo a los que van delante hay que ir a boxes hay que ir a boxes metemos goma dura y atacar 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 recarga el RS y ya no ataques tanto lo pilló a Russell lo tenía como a 5 segundos así bueno hora de rezar hora de rezar y que no ocurra nada malo la mufa se la llevó con la pinto pero a ver si eso evita que tengamos un problema vale 3,1 es una parada alta pero al menos no son 5 segundos con la pinto por dios hasta un lado lo siento amigo déjalo pasar déjalo pasar eso vale vale bien 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 así me gusta los que tienen medio seguramente paren unas 2 o 3 vueltas así que igual no sale bien la jugada adelantamos a Debris que ya paró vale ahora debería no debería ser problema adelantarlo con con DRS perfecto no hay drama lo adelanta sin problemas el siguiente es Joe con Franco no sé si empujar un poquito porque como se empuja un poquillo vale adelanta Joe que va en una en un carrito de supermercado vale ya paró Gasly y paró Norris a ver si los adelantamos si los adelantamos vale décimos otra bandera amarilla varios accidentes uy que pasó ahora no pero esto no ya vi como adelantaron a Joe Magnussen creo que fue Magnussen que pasa en Japón uy se tocaron y salieron los dos por favor que no haya un safety o algo vale no volvieron a pista no hay drama no hay dramas esto beneficia sobre todo a Franco que viene aquí que viene aquí a la pinta adelantó a a Botas buen adelantamiento ahí en Spoon ay venga con la pinto que a lo mejor saca puntos paró Russell que goma están poniendo los demás duras si están metiendo duras los que pongan duras van a llegar hasta el final con esa goma otra bandera amarilla es troll ahora madre mía problema para botas en boxes vale Hulkenberg Hulkenberg no debería ser problema de hecho va con goma usada creo no todavía no para si todavía no para y Leclerc lleva 28% de goma vale ya paró ya paró todavía tiene que parar Stroll Sainz y los dos Red Bull el nano casualmente replicando su maniobra de 2005 ya lo he hecho varias veces ya lo he hecho varias veces ojo vuelta rápida de Alonso vale se está acercando adelante está Gasly y Stroll franquito en posición de puntos ya que paró Hulkenberg vale el nano se mete aquí ya en la estela de Stroll no su no adelantó con la pinto duró duró en posición de puntos un segundo va con blandos con blandos en esta parte de la carrera que raro bueno a ver si adelanta Stroll Stroll lleva como usadas si Stroll va con usadas no no le dio adelante tienes el hueco vamos una posición más ahora por Gasly no de brisa adelantó con la pinto lo vi de reojo venga Alonso venga venga una posición más quiero ver lo del combustible creo que está recuperando 0,1 por vuelta pero nos quedan todavía varias quedan 20 ahora sí que nos vendría bien que alguien se salga o lo que sea un virtual o un safety lo adelantas sin problemas adelántalo adelántalo aquí tienes DRS por dios no ya volvieron a adelantar a colapinto está cayendo posiciones vale ahora sí ahora sí ahora sí ven 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 salió con todo modo misil modo turbo vale ahora que se separe que empuje un poco y va a tener que empezar a gestionar el combustible no ahora lo adelantó hulkenberger bueno con DRS nada que hacer ahí nada que hacer casi estaba casi un segundo por poquito quiero que no tenga DRS y y ahí empezar a agarrar un poquito de combustible vale para max colapinto lo paro la siguiente vuelta vale tengo DRS y aire limpio empuje camera time lo voy a gestionar ahora un poquito el ritmo vale colapinto blandos pero ahora me hace falta combustible eso es lo que me hace falta a ver si no tiene drama colapinto vale ahora no tuvo problema bien 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 vale le llegan las gomas empujando este ritmo así que no hay problemas y de brisa box es una posición ahí para colar para deparar momento crítico de brisa tuvo problemas en boxes a ver si llega colapinto venga que no haya problemas por favor vale 2,8 no piastre lo adelantó madre mía casi le mete el auto bastante cerca rozando ruedas están sacando chispas literalmente oh ojo se la devolvió se la devolvió no se rinde es que ahí va un va un alfa tauri adelante haciendo tapón creo que es de brisa creo que es de brisa porque es el 21 no es el 10 por ahora vamos con un ritmo suave tranquilo sosegado para ahorrar combustible cuando esto llega a 0,3 lo pongo normal pero es que me mameo o sea se me fue la cabeza se me fue la cabeza con el tema del combustible checo gasly y lecler van con goma dura o sea que no van tan rápido y se les va a desgastar los podríamos pillar eso nos llevaría al podio y un podio tomando en cuenta que salimos últimos es un resultadazo menos mal que tuve la peor quali aquí porque aquí daba igual en que posición me clasificaron lo bueno es que nos estamos acercando al eclerc nos estamos acercando bastante al eclerc 1,5 1,4 dale vale lo va a pillar lo va a pillar ahí lo tiene en cualquier momento adelanta carleto alonso contra ambas ferraris vale ahora lo adelanta no lo bloqueo lo bloqueo ojo por el exterior por el exterior ahora le debe ganar si le va a ganar le va a ganar vamos 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 una posición más a ver si franco puede con Debris Debris lleva medios el problema es que Gasly está a 23 segundos de los Red Bull o sea nuestra mejor posición podría ser a menos que haya un safety al final y metamos blandas o algo así es lo único vale un doblado un doblado está bloqueando ahí a ah no es Gasly solo dos solo dos están ahí adelante ojo eh que podríamos catapultarnos directo al podio pero bastante miedo me daría llevar a Gasly detrás buenas vueltas se viene el Crash Gate el problema es que tengo poca batería pero lo bueno es que estoy ahorrando un poquitillo de combustible para empujar no 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 alcanzó ojo con la pinta adelantó a Kevin se lo adelanta en la recta principal con DRS bien 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 vamos vamos que se puede Dios vaya adelantamiento de Sainz vale ahora hay que sacarse a Gasly de encima porque Gasly es aquí el bulto no Alonso se te va a escapar adelanta Gasly adelanta fantasmita sácatelo de encima rápido métete por donde sea aquí 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 por el interior por el interior venga agresividad agresividad bien así me gusta para el exterior otra vez ahora a pillar a Sainz a pillar a Sainz podemos usar goma tenemos más neumático que los demás Alonso Alonso la 130R papeatelo a la 130R ojo pensé que lo iba a hacer pensé que lo iba a hacer lo adelantamos tercera posición ya rondamos el podio el problema es que los doblados me van a joder a mi ahora ojo que Franco se está poniendo en posición de pelearle no virtual virtual otro virtual Debris Debris el que faltaba el que faltaba para el show pero what the fuck que pasó hubo una fuerza una fuerza del destino hubo un imán alguien metió un imán debajo de la pista y lo arrastró alguien usó la fuerza ese campo de fuerza de repente empujó al pobre Debris carguen sus CRS y luego full modo ataque a ver si que se demoran en sacar el auto bueno Franco tiene una buena ventana o sea no lo deberían atacar se retira el virtual Al Alonso debería alejarse fácilmente de de Sainz y sacarle más de 25 segundos en 3 vueltas a los Red Bull si es que quiero hacer la vuelta rápida pero quiero que la haga en la siguiente cuando ya vaya llegando a la horquilla le pongo todo a tope a ver si hace la vuelta rápida por aquí a ver si hace la vuelta rápida para que nos dé unos dineritos delante está con la pinto a ver si no nos bloquea lo va a dejar pasar o le va a dar la orden igual no qué pasó ahí se chocaron no no cómo no me lo creo pero cómo son tan imbéciles vaya pepazo le metió pero hermano déjalo pasar lo hubiera dejado pasar en la recta te juro que no lo creo yo te juro me quedo sin palabras ¿otro choque más? ¿de quién? ah fíjate otro choque más toma pero qué pasa qué pasa en esta carrera por dios qué pasa el día de hoy en suzuka qué es esta locura pero madre de dios qué pasa hoy día con los autochocones se me buggeó el juego o algo no entiendo qué está pasando no y lo sacó de carrera normal a ver fue stroll fue stroll y stroll dónde está se retiró también y se retiró también stroll yo te juro que no entiendo qué pasa en esta carrera y por cinco segundos sacó la pinto pero si volvió a la pista por donde tenía que volver el otro pelotudo es el que no frenó por qué es mi culpa por qué el eurocentrismo eurocentrismo la verdad claro como con la pinto al latino lo miran en menos y lo sancionan es que es increíble no si fuera inglés no le harían nada vaya carrera de clowns es que no me puedo creer que se hayan chocado se hayan chocado juntos estos dos es que no me lo creo qué me pasa por qué tengo tanta mala suerte últimamente que alguien hágame un échenme agua bendita o algo a ver hay que celebrar hay que celebrar donde con la pinto es una tragedia pero no estaba peleando los puntos así que tampoco perdimos nada y Alonso largó en última posición y terminó tercero not bad not bad y ahora sin dinero para reparar los carros eh hicimos dinero aquí hicimos dinero tenemos para reparar se me olvidó poner el se me olvidó poner lo que tanto les gusta escuchar que alguien me arranque un pelo una pestaña o algo por dios ya no puedo con este sufrimiento 17 posiciones eh not bad not bad y Stroll se lleva a puntos aunque se retira mete a la mierda hombre qué es esto qué es esto mira qué es esto qué es esta locura por dios el día de hoy tuvimos una valiosa lección eso es lo que rescato de esta carrera no hay que darle órdenes de equipo a Colapinto sobre todo si es en una curva en las rectas ok si tiene que adelantar a Alonso lo va a dejar pasar en las rectas en las rectas ahí no pasa nada con esto estamos todavía a dos puntos de Leclerc y Checo acaba de ponerse subcampeón ay dios no más órdenes de equipo en curva si no más órdenes de equipo en punta tengo que poner casi 6 millones vamos vamos cash money 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 observa como se van esos 6 millones en nuevas partes déjame disfrutarlos al menos vamos alerones en términos de alerones creo que no hay alerones delanteros eso vamos a tener que fabricar ok vale la carrera es en 11 días y en 5 días ya tenemos estas piezas y con esto Alonso va a tener un cohete al menos el auto del nano ya está entero puede competir puede competir tiene el contrato que se vaya que se vaya a freír espárragos mira con la pinto te voy a dar el alerón bueno más te vale cuidarlos porque no nos sobran lo mismo la suspensión ah cierto no le diré esto no rompió la caja de cambios rompió la caja de cambios no me había fijado y el RS y el motor y todo y Alonso vale Alonso no rompió nada mecánico ay madre de tanta de dios pero que es esto mira te vas a tener que aguantar con este RS porque hay que hacer economía de guerra nos va a arruinar este hombre nos va a arruinar venga Lusail espero que no se nos desmaye ningún piloto aquí que buena canción para relajarme luego de todo lo que ha ocurrido ya se me hacía raro que no se haya roto nada mecánico cuando le pegaron por atrás en efecto no hay plata argentina a referencia tratar es complicado porque la goma se desgasta muchísimo muchísimo espero que no sea por los pianos de la muerte ah cierto con la pinto va a penalizar un montón con la pinto porque le tuve que cambiar medio auto venga se nos viene quali cuántas carreras con penalizado van varias varias pero yo creo que van como 4 Lilo y eso que todavía las que faltan a ver Magnus en delante Magnus nos puede joder la vida que si que tiene daño que a joderse lo inteligente sería no sacar de nuevo con la pinto porque con la pinto va a penalizar no va a ser una buena vuelta va a terminar al final y para que vamos a gastar gomas y a desgastar más el auto porque no nos sobra el motor entonces sacar con la pinto sería un error sería desgastar neumáticos porque si y desgastar el auto porque si y ojo eh ojo que está aún así se va a meter a Q2 como se mete a Q2 haciendo una vuelta así por los loles y ya está 15 no lo va a sacar Max Max está 18 si lo saco Max no no servía de nada meterlo al circuito era una tontería porque por sanciones va a salir igual así que va a salir igual al final pero Alonso ahora hizo una vuelta más lenta que hace rato mucho más lenta de hecho esto no es como en el que te hacen a Andreas que si empiezo a entrar en número rojo me me llaman a unos sicarios para acabar conmigo creo que salga con la goma usada y de luego al final con la nueva no no va a volcar Max dale Alonso devuélvesela bloqueale bloqueale como puedas ahí viene ahí viene bloqueale bloqueale en una curva eso eso así me gusta dale goma blanda ahora ojo con Stroll se acaba de transformar en Erickton Senna ves ves que salió el nano se la cobró lo dejó octavo bloqueándolo en una curva segundo sector también mejora ojo nos ponemos a tiro de de los Aston Martin y de Max mejora ojo pole pole señores pole primera posición segunda pole de la temporada para Alonso no me esperé la pole no me la esperaba la verdad tenemos buena confianza para iniciar esto vamos a ir con medios o sea blandos no aguantan pero ni con un milagro divino y celestial eh que hace ese Aston Martin ahí porque había un Aston Martin en la pista cuando todavía no empieza ni la vuelta de formación te viene lo bueno que hacía este Aston Martin ahí de repente a los random en la mitad del circuito estacionado vale Alonso tiene que defenderse de los Red Bull y de los Aston Martin que están fuertes larga en paralelo ahí creo que es Checo el que está a la derecha que es Checo es Checo vale con la Pinto P16 tampoco hubo un desastre por haber cambiado piezas en fin a ver si Alonso logra cobrir la la posición aquí primera curva ojo Checo se quiere colar por el interior pero la no defiende y ya hay amarillas ya hay amarillas pero tenés mucho cuidado con el de casting de neumático a ver quien se chocó quien se chocó Gasly ojo los alpines otra vez madre mía casi saca dos de carrera un Hass y un Alfa Tauri que tenía detrás ¿te imaginas como sería el mundo si los alpines? no no pero acaba no es que otra vez los alpines otra vez los alpines por dios y me descuadieron otro alerón me va a arruinar espero que Gasly luego se lo voy a ir a cobrar me tiene que pagar el dinero son dos millones y medio bueno le metieron diez segundos al menos usar una colisión grave yo lo hubiera expulsado directamente de toda la temporada ya bueno vuelta rápida del nano a ver si logra separarse de Checo para el tema del DRS que no lo toquen más diez de Gasly sí vaya chiste eso es para que lo bajaran del auto y se lo llevaran detenido mira no empujen ni nada tú mantente pista y ya está para los patrocinadores ojo viene Checo viene Checo con DRS marcó vuelta rápida no vale va con blandos a ver no he visto los neumáticos va con blandos los blandos no le van a aguantar pero ni locos le van a aguantar los blandos Max también Stroll lleva duros y igual Leclerc si quiere alejarse que se aleje porque repito no le van a aguantar los blandos ok perfecto bloquea a Max que viene aquí desesperado lo estamos taponando le estamos arruinando su carrera que se mantenga en pista para vender humo con la Pintus sí paró Gasly paró Gasly mira va a ganar una posición vale aquí no tengo como defenderme con DRS además la recta es súper larga nada que hacer nada que hacer pero bueno la idea es adelantar a Checo la idea es adelantar a Checo vale como va Checo 62 sí está quedando sin neumático vaya ritmo que tienen y eso que tengo un auto bastante bueno y decente eso lo ves aquí o sea ves me estoy separando de Stroll pero no soy capaz de pillar a los a los Red Bull me tiraron mejoras pero nivel Dios que haya orden de equipo que haya orden de equipo como me pasó a mí y me deja la victoria servida bueno preferiría que fuese en la carrera de verdad y no en una sprint que da poquito punto lo tiene ahí adelante ya lo va a adelantar en cualquier momento probablemente la recta con DRS esto va para adelante sin miedo ni multi 21 ni multi nada wait como que con la pinto último en qué momento lo adelantó Gasly ya le habían arruinado su carrera al pobre que no hizo nada todavía quedan varias vueltas y tiene el neumático en 40 es que no no les va a dar pero ni locos nosotros nos venimos acercando poquito muy poquito ni acercarnos ni nada ya nos sacó medio segundo no lo puede adelantar en el resto del circuito le sacaba bastante tiempo todavía queda la 16 la 17 la 18 y la 19 y tiene 30 es que va a llegar con 20 algo yo creo y mira al pobre Yukil que lleva 31 ojo ahora sí lo adelanta igual no está defendiendo lo está bloqueando con todo ahora sí sí ahora sí debería ¿no? pero ¿y este Max? ¿tampoco agresivo? bueno no debe tener batería si uno daba a pincher y va a causar un choque masivo Colón se viene rodando más rápido sí le sacó un segundo de hecho voy a apretar un poco en un segundo el que viene lento es checo ¿qué? ¿qué? ¿qué pasó? no Colapinto otra vez ¿pero qué pasa con Colapinto? ¿por qué? está desmotivado el muchacho mira se trompió solo yo ya no sé qué hacer con Colapinto vea Alonso empuja 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 con lo que te quede de neumático vale ahora lo va a adelantar vale voy con Alonso a ver si alcanza a pillar al chico no lo va a pillar nos va a faltar una vuelta debía haber apretado antes joder en 19 nunca había visto alguien con no ya ya llegamos a la última curva ya de adelantamiento ni nada ah debía haber apretado una vuelta antes qué rabia ay perdimos un AP2 me desconcentró Colapinto en mi defensa aderezo culpa de Colapinto pero Alonso igual está está feliz o está enojado yo lo veo un poco yo lo veo molesto yo lo veo molesto se viene la carrera principal la carrera de verdad lo importante me dirán que estoy demente pero ahí está la estrategia mira no te pido ganar ni te pido hacer puntos lo único que pido es que no rompas otro auto porque no hay dinero gran premio de Qatar carrera principal circuito de los salimos terceros delante está Checo Pérez y Max Verstappen largamos con duros apretamos con todo y luego metemos dos estindes suaves o sea de blando Lidia Nillo ok se va a alargar la carrera los de punta van con medios y veo a un Aston Martin con blandas ojo se larga la carrera Alonso mantiene la tercera posición por el momento se mantiene paralelo con Checo Pérez mantiene al menos la tercera posición le está peleando a Checo le está peleando a Checo ojo eh igual lo adelanta adelante Checo Pérez vamos eh así que era el nano motivado y con la pinto mientras va en ultimísima posición tranquilo va a recuperar el muchacho aquí viene peleando contra Nick Debris que susto me daría ir ahí creo que se acaba de chocar de hecho es que lo sabía es que lo sabía es que lo miré un segundo y se sale es que es increíble por dios tiene la confianza pero en el piso hay que llamar a Macherano a que le dé una charla motivacional o algo porque ya no lo entiendo bueno ya que es de boca le mandaré un mensaje a Riquelme para que lo motive se nos está escapando Max ay dios ahora va a venir Checo eso cobre el interior cobre el interior bloquealo bloquealo hazle perder tiempo hazle bloquear goma devuélvesela devuélvesela la que nos hizo hace rato voy a reunirme con Colapinto y le voy a decir que si no rompe un auto en una carrera le regalo una camiseta de una camiseta de Palermo firmada para el mismísimo Titán bueno Alonso se está alejando de Checo eso bueno a ver a ver si no se pone nervioso esta vez lo quiero ver porque como va cerca de Debris el problema de Colapinto es que delante está Piastri y Debris tiene DRS con Piastri entonces no se puede alejar ves tira DRS pero es que no no es capaz y aparte no tiene batería tampoco mira que recargue y está gastando de más le voy a bajar la agresividad Alonso mientras está haciendo un buen trabajo se está alejando de Checo y bueno se está acercando a Max a ver como van las vueltas está haciendo si está haciendo vueltas más rápidas que Checo pero más lentas que las de Max y es normal porque Max va con medios y Alonso va con duras nos estamos acercando a Max con cuidado se viene el ataque ante el neerlandés ya lo pillamos ya lo pillamos estamos a rango DRS el problema es que me voy a caer sin combustible se viene la pelea el samurái español contra el león neerlandés pero a ver en la siguiente vuelta igual lo pilla en la siguiente vuelta tal Alonso tú puedes acércate ignora las chispas que te tira la cara para distraerte ojo ojo que se lo lanza para el exterior quiere tener el interior luego adelante sin problemas qué adelantamiento qué lección con neumática duros qué movimiento qué movimiento esto hay que ver la repetición lo hizo lo hizo sin temor sin miedo se lanzó con decisión y le demostró quién es el que tiene más manos y quién tiene más valor yo no frené porque él tiene esposa e hijos bueno novia y una hijastra pero se entiende bandera amarilla sector 1 a ver Norris yo ya pensé que era con la pinto no pero qué trompo más boludo a ver y mi niño aquí aquí va en la última posición arrastrándose como buenamente puede vale los que llevan blandos ya van a empezar a parar tema es que Verstappen viene detrás mío y ahora agarra de res 8 décimas 7 décimas 6 décimas sí sí vale son tres décimas de margen para evitar que te adelanten no 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 porque el nano me falló bueno al menos no fue para tanto no fue para tanto tranquilidad tranquilidad estamos en ventana igual me metería oxes no eso queda una vuelta más con todo el ritmo cargue la batería y se meta a box ah venía tan bien venía tan bien ahí defendiendo contra contra Verstappen esto hay que momento 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 hay que hay que terminar con esto que son todos estos códigos a ver ah porque está en inglés oración para la buena suerte o la buena fortuna necesitamos no muy larga esa a ver quiero que todos se tomen de las manos y oremos juntos en familia dios todopoderoso vengo ante ti confesando mis pecados he confiado en el f1 manager y me falló me falló el nano yo pensé que nunca iba a fallar te pido que me perdones y renueves en mí una nueva luz que nos lleves a la victoria llévanos a la primera posición te pido que me concedas buena fortuna en la vida que me lleguen progresos económicos buena salud y que y que con la pinta no se vuelva a chocar y un espíritu humilde te pido que me des guía divina para que pueda mantener la calma mientras manejo a estos dos bobos que no paran de hacerme problemas trae buena fortuna a mi vida para que pueda mantener a mi familia sé que sé que entiendes todos mis dolores mis defectos ayúdame señor señor que estás en los cielos para que pueda ser mejor proveedor para el equipo Williams sobre todo dios ayúdame a permanecer recto para poder entrar en tu reino en el nombre de nuestro señor amén amén gente amén bendecidos sean todos te juro que como ahora ganemos la carrera o algo mañana voy a dejar una vela o algo en una virgencita que hay aquí yo ya no sé qué hacer a ver si invocando las fuerzas divinas tenemos un poquito más de fortuna venga la siguiente a boxes goma nueva vale el nano boxes a ver si la oración sirvió de algo bueno 3 con 2 me sirve vale con esto no puedo empujar tengo que ir con calma con tranquilidad y entereza suave 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 para que dure suave vale hamilton tiene que parar y los otros llevan medios vamos a adelantarlos y total vale hamilton a boxes ganamos una posición nos estamos acercando bastante rápido y eso que vamos con el ritmo bajo wait no lo había mandado ya a boxes bueno vaya ahora ay a ver si no tiene mala fortuna aquí yo creo que un mecánico le va a meter un bonk con una llave o algo ya nadie va a poder con él con la paciencia bueno 2 con 9 bien 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 así me gustan los chicos de group motivados vale y alonso ya ya pilla a purcher bueno vamos a adelantar verstappen a boxes y checo boxes ojo alonso toma el liderato el undercut sirvió y eso y eso que perdimos como 5 o 6 segundos con la salida de pista ahora más te vale que la piques alonso eh y aléjate aléjate es lo que más quieras metieron otro set de medios o sea que van a cerrar con blanda probablemente joder ahora tiene DRS no no aguantó ni siquiera una curva no ya se le fue a más de un segundo bueno es que está empujando nosotros vamos suaves si ve vuelta rápida se va empujando sí o sí pero no se le está alejando tanto eh no se le está alejando tanto 1 con 2 1 con 1 igual le saca DRS en alguna de estas vueltas al menos se está manteniendo a margen de checo igual que hace rato no ya se nos fue a la luna y Debris se nos cruzó y nos hizo perder tiempo como si me sobrara no se me olvidó que tenía que ponerle conservar no se salió otra vez pero que le pasa a Lonzo hoy día por dios otra vez en la misma bueno ahora volvió rápido volvió rápido aprendió de sus errores yo te juro que no sé qué pasa el día de hoy entre hoy día y ayer creo que he acumulado toda la mala suerte que no tuve en años se estaba manifestando Colapinto está atacando a Piastri me da bastante miedo eso también va adelante Franco va adelante peleando con Piastri ahí viene Max Verstappen sale Colapinto el Crash Kit el Crash Kit si le das un toquecito Max nadie se va a enojar nadie se va a enfadar contigo si rompes el auto con eso o pégale a Piastri y que Piastri le pegue a Max bueno la maldad no está en su corazón era una prueba era una prueba para saber si si es un villano o no no es un villano vale tenemos que ir a boxes tenemos que ir a boxes vamos a meter un medio si vamos a meter un medio así podemos apretar un poco y Colapinto que entré la siguiente vuelta vale 2 con 8 no hubo problemas perfecto y salimos detrás de un doblado si detrás de un doblado o sea delante de un doblado delante de Piastri vamos a ir en estándar y ya está tienen que parar estos todavía no creo que lleguen con esos neumáticos si se llegan son unos jodidos cracks lo bueno es que estos dos tienen que parar por Cher y Gasly así que el odio deberíamos tener relativamente asegurado se está sacando un segundo por vuelta aproximadamente es un buen ritmo es un buen ritmo y todo porque tenía esto en recargar no lo tenía en neutral es que soy subnormal mira yo ya no voy a decir nada más ya está se salió y punto se salió vale Checo en boxes vamos a salir delante de Checo salimos delante de Checo perfecto la cosa es ahora intentar acercarnos a Max pero está a 25 segundos tiene parada gratis prácticamente vale paró Max ya paró Max uy salió en el trencito viene aquí nosotros venimos ahí atrás mientras estos se pelean ahí a muerte va con blandas salió con blandas no no lo vamos a pillar pero ni ni de milagro Tralonzo empuja empuja vale nos dejó pasar quítate quítate uno menos este ya no jode vale si se va a escapar vale Checo también viene con blandas pero quedan 10 vueltas todavía y las blandas no aguantan tanto que la cosa se pone peleaguda empujo tengo toda la batería bueno la cosa ahora es mantenerse al margen de Checo durante 10 vueltas a Max no lo pillamos pero ni locos joder me hizo perder un segundo Magnussen y ahora le va a dar de reza a Checo de verdad están jugando contra nosotros y Debris otra vez haciendo un Debris a ver Debris classic Debris moment Checo está empujando voy a tener que empujar un poco viene ahí la bestia a ver a ver si se defiende que sea estoy manejando la batería tengo que ir atento a la batería más encima adelante tenemos otro doblado es que siempre me topo doblados creo que podemos apretar joder otro doblado más quítate bloquea Checo bloquea Checo sirve de algo bueno 5 décimas 6 décimas vamos a alejarnos vamos a alejarnos queda poquísimo de carrera madre mía ahí viene ya mira Cristo 8 décimas 9 décimas esto que se quita el DRS vale más de un segundo no tiene DRS no debería acercarse tanto al menos como vamos el neumático 35 empujo con todo empujo con todo y los decastó voy a mantener este ritmo así y en la siguiente que ya con todo para cruzar con 30 y algo ya menos asegurar la posición venga full attack última vuelta coño el combustible no lo había visto imagínate que cruzo la meta sin combustible ya me pasó una vez me pasó una vez en Austria pero alcancé a cruzar la meta de milagro bueno segunda posición pero sin esos errores podríamos haber ganado sin esos errores yo creo espectra cuando termine la temporada así es soy el F1 manager exacto bueno Franco recuperó dos posiciones aunque quedó último por ese problema yo te juro que no sé qué hacer con estos pilotos pero no eran los mecánicos eran solo pilotos Alonso ayer estaba triste de ser podio y ahora está feliz yo te juro que ya no entiendo nada en esta vida mis pesadillas al inicio del año vamos a ver considerando todo lo que ocurrió segunda posición no está mal no está mal pero teníamos que ganar al menos le ganamos a Checo al menos superamos a Checo y eso es importante porque nos estamos peleando el subcampeonato para llegar al subcampeonato te juro que todavía no puedo creer lo que pasó en Japón es que es increíble Gasly ganó 10 posiciones pero bueno y Okon ganó 9 Franco largo 18 también 18 chico estándar eh ganamos una posición terceros en el mundial terceros en el mundial superamos a a Leclerc ¿dónde terminó Leclerc a todo esto? séptimo ah porque largaba detrás tenía que recuperar estamos terceros eh a 3 puntos de Checo a 3 puntos de Checo para el subcampeonato y a 100 de Verstappen por ahora sólidos terceros también en constructores vamos bien vamos bien que desastre que jodida locura a ver Colapinto te voy a comprarle el motor y te voy a comprarle otra cosa son como 7 millones me habían sobrado 3 y algo ahora me acaban de dar 2,9 me alcanzará vamos este es el ingeniero de Colapinto el motor de Colapinto está a nada de de fenecer tenemos 8 vale si nos alcanza y otro RS y otro RS estamos en menos 1.8.000.000 estamos en números negativos confíen en mi confíen en mi he vivido endeudado toda mi vida de esta se sale de esta se sale o sea en el papel nos quedan realmente 7 carreras 2 chiquitas y una normal miedo me da lo que pueda pasar en Las Vegas con Colapinto Fiastri o Connie Gasly lo que puedan hacer estos locos en finanzas solo estamos en números rojos aquí por la eventualidad que sucedió pero Dios te juro que lo del día fue una absoluta locura lo del día fue una absoluta locura hay que estudiar lo que ocurre hoy día hay que estudiar porque no se puede tener tan mala suerte en un solo ser humano es una cosa que no puede ocurrir por simple matemática no debería ocurrir hacen falta tus resúmenes ya pero que hago si la FOM me odia me odia la Fórmula 1 no quiere que haga contenido están en contra mía porque soy chileno porque tengo la bandera la bandera nos copiaron la bandera de Texas malditos gringos y ahora me banean jodas FOM estamos viendo jóvenes si si ya me voy ya me voy de nuevo como siempre gracias por pasarse gracias por estar vamos a cerrar el calendario próximo stream va a ser el lunes como siempre el lunes miércoles y viernes solo es stream para que lo tengan anotado y nada que tengan una buena noche un día estresante pero nada no va a dar batalla va a dar batalla hasta el final y con la pinto quien sabe si logra algunos puntos hay que celebrarlo con todos si eso ocurre en fin que tengan buena noche que descansen y como siempre nos vemos en el siguiente stream chau 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 ¡Gracias!